Televisión en Movimiento Muy buenos días, Oaxaca. Son las 10 en punto. 6 de abril del 2017 y comenzamos en De Buenas. Queda con ustedes Mariana Guzmán, Jesús González, Maritza Villegas y Aurora Alvarado. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Fueves! ¡Ya casi viernes! ¡Fueves chiquito! Ya sale a rumba esto, ¿no? Más relajados, más tranquilos. Ya estamos casi a un día de que sea viernes y que estemos descansando y relajándonos en nuestras casitas. Así es, pues hoy es jueves. Jueves para empezar con mucha actitud y De Buenas. ¿Cómo sintieron la semana? ¿Rápida, lenta? ¿Cómo se sintieron aquí en casita? ¿Cómo están? ¿Cómo está la energía? Porque todavía no terminamos. Hasta mañana es que ya terminamos. Y en De Buenas tenemos invitados que a ustedes les va a encantar conocer y sobre todo la información que nos traen el día de hoy, Maritza. Así es, Mariana. Hoy amanecimos con un día fresco. Así que hay que aprovechar estas horas de frescura porque lo más seguro es que en unas horas vamos a tener el calor a todo lo que da. También vamos a tener en el programa, vamos a acompañar a Jesús, a uno de los lugares más emblemáticos de Oaxaca. Así que si usted quiere saber cuál es, por favor no se despegue de su televisor. Familia bonita, qué bueno que sintonizas el 071 de Easy donde tenemos la mejor programación para que te lleves a casa. Pues noticias, también este entretenimiento, además de programas para niños. Programas en general para toda la familia para que los disfrutes a través del 071 de Easy. Y también a través de la página de internet www.mvmtelevisión.com. Ahí también puedes estar. Si desde la oficina nos ven, pueden estar compartiendo también el link de esta página para que puedan estar pendientes de todo lo que sucede a través de la programación de MVM Televisión. Así es, si se están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión que está por www.mvmtelevisión, Están pendientes porque vamos a hacer una dinámica el día de hoy y pueden escribirnos para poder participar en nuestra página de Facebook que es MVM, perdón, de buenas, MVM. Ahí pueden escribir, si van a participar en estos concursos, ahí tienen que escribirnos para que podamos tomar en cuenta su comentario y su participación. Pero también vamos a tener más adelante una entrevista de un evento que se va a realizar este fin de semana que sin duda es una excelente opción para hacer este fin de semana con la familia. Además saben también, Mariana, que justamente nos preguntaban en redes sociales qué es eso del reto fit, qué es eso del reto b-fit y preguntaban y por eso hoy trajimos de nueva cuenta al nutriólogo Carlos Granados para que nos cuente más a detalle de qué se trata. Sí, él es la persona indicada de dar las recomendaciones y explicarnos bien paso a paso de qué trata esto y hablar también sobre los problemas de sobrepeso. Así que hoy nos va a acompañar y si ustedes tienen duda en casita, pues quédense con nosotros. Y quienes todavía no nos siguen en las redes sociales, los invitamos a darle manita arriba, darle like a la página, a la fanpage y a las páginas personales de mis compañeros también que ya se han compartido a través de nuestra página oficial. Sí, para que lo siga. Además, ayer se fueron las libretas y las recaderas como pan caliente. Rapísimo, claro, rapísimo. Qué bueno, gracias por estar al tanto siempre de nuestro programa. Eso quiere decir que están al pendiente de las transmisiones, que están muy conectados con nosotros a través de las redes sociales. Qué bueno que lo hagan porque mañana vamos a regalar todo lo que nos han traído nuestros invitados de esta semana. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a contar la masa. Oye, ya para eso es que también quiero comentar, no hemos felicitado a los pequeños en casa, estamos en el mes del niño, ya casi su día. Así que yo creo que vamos a preparar por ahí algo especial para todos ellos. Sí, vamos a hacer algo especial para ellos. Además, creo que también aquí en la televisora vamos a tener una programación especial ese día para que sigan al pendiente de lo que sucede. Porque les decía, vamos a actualizar, vamos al día también, vamos haciendo cosas que la gente en casa tiene que ver y en este caso creo que van a ser un programa especial, todavía no sabemos nada de eso, pero nosotros sí vamos a tener reportajes para nosotros. Claro, y como siempre en vivo, ¿no? Por supuesto, para divertirnos como pequeños, dicen por ahí. Bueno, pues vamos a felicitar. ¿Ya? ¿Listos? Para felicitar a los que están cumpliendo años hoy. Ok, pues también hay que hacer un reconocimiento de la ropa que traemos, Mariela. Sí, antes. Antes, antes, antes de los cumpleaños y de las felicitaciones, agradecemos como todos los días a Boutique Chic que nos viste en el programa de lunes a viernes, ustedes pueden encontrar ahí los mejores precios, ropa de calidad y sobre todo a su gusto, con los colores y la diversidad de cada temporada. Así que los invito a que los visiten en el centro, 20 de noviembre, número 104. Para que ustedes vayan y visiten a nuestros amigos de Boutique Chic. Ahora sí, vámonos a los cumpleaños. Ok, perfecto. ¿Empezamos con quién? Empezamos con una hermosa mujer. Se llama Abril Torres. Ella nos sintoniza aquí en Oaxaca, así que les mandamos un abrazo, una fuerte felicitación y esperamos que te la pases muy bien. Ya le estamos viendo en pantalla a Abril Torres, una chica muy guapa. Y ella con toda la actitud, ¿no, joven? Sí. Entonces también muchos abrazos y muchas felicitaciones para ti, Aurel. La siguiente persona, miren por ahí. La siguiente persona, él es, yo le mando un abrazo grande, grande, fuerte, fuerte. Antonio Cuevas, un ex compañero de radio, él era operador de la cabina en la que yo estaba, de una estación muy conocida del estado de Oaxaca. Amigo, muchas felicidades, más éxito y gracias por el empeño que le pones a tu trabajo día con día. También a nuestra queridísima Deidred García. ¡Au! ¡Au! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué lindo que la estés pasando también muy bien! Seguramente está trabajando. Claro. Sí, como siempre, ¿no? Sí, claro. Sigue creciendo también. Muy profesional, va creciendo poco a poco, una excelente productora. Y apasionada por su trabajo, ¿no? Sí, sobre todo muy foodie. Todo el tiempo ves compartiendo fotos de comida, de sus eventos. Qué buena onda por ella que la está pasando muy bien. Nos vamos con el siguiente que es Enrique Lorza. Él es un músico oaxaqueño que es de la costa. ¡Órale! Y es muy bueno. Vamos a traerlo un día aquí al estudio para que sean. Sí, estaría bien. En la costa hay muchos cantantes y músicos muy buenos, ¿eh? Vamos con la otra persona. Tenemos a Fabiola Pérez, una mamita que está siempre al pendiente de sus hijos. Un abrazo. Un abrazo y un beso, Fabiola. También tenemos en esta ocasión... Ah, Fabiola Hunda también es una mamita muy joven. Ella pues hoy está cumpliendo años, entonces también si vas a partir pastel, si vas a hacer convillo, pues invítanos. Convídanos un poco de lo que te vas a comer hoy, por favor, porque nosotros pues también tenemos hambre, estamos muy tempranitas. Nadie nos ha invitado pastel. Y no nos va a caer nada más un pedazo de pastel. O alguien nos podrá tener algo de desayunito, ¿no? Alguien que nos vea por aquí cerca. Jujito, frutita. Ella es de Aquelín Soledad Díaz. Muchas felicidades. Estos saludos son muy especiales de parte de una persona muy querida, de parte de Pedro Girón, que la felicita el día de hoy, que le desea lo mejor. Esta chica es deportista, practica el taekwondo y ha sido muy reconocida aquí en el estado. Muchas felicidades. Mira, qué importante es conocer a mujeres así, ¿no? Sí, claro. También felicitamos a Mario Vélez, que él es un actor y además músico, además cantante, hace doblaje, hace todo un poco, es oaxaqueño y está en la Ciudad de México actuando en ópera, en teatro, como que es bastante talentoso el chico. Otro orgullo oaxaqueño, ¿no? Sí, claro. Qué bueno. Felicidades para él, que la pase muy bien. Seguramente lleno de trabajo va a estar. Sí, seguramente. Y por último, quiero felicitar a Rodrigo Hernández. Él es un joven estudiante, vive en la Ciudad de México. Muchas felicidades. Gracias por ser un emprendedor y guiar a otros jóvenes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A todos los que estén cumpliendo años también, para que no mandaron la foto, no se preocupen. Vamos a felicitarles a todos. Y aprovechando que cumplen años, si hoy quieres regalar algo especial, sin duda, te recomiendo que vayas a Casa Verde, ahí vas a encontrar un sinfín de artículos de madera, pero sobre todo también accesorios, artículos que son pequeñitos, pero con mucho diseño que van a adornar esos pequeños espacios en la oficina, en la casa o también en una habitación. Así que te recomiendo que vayas a Pabellón Violetas, en la calle de Violetas 401, aquí en el local número 7, ahí vas a poder encontrar una de las tiendas que tiene Casa Verde, pero también si estás en el centro, puedes ir a Tinoco y Palacios 517, en el centro cerca de Callejón Boca del Monte. En estos dos lugares vas a poder encontrar un sinfín de muebles con productos 100% oaxaqueños, con mucho diseño, con mucha ergonomía, así que date tu vuelta por Casa Verde. Lo que también es 100% oaxaqueño es ese producto abarrota de diseño que nos encanta. Ya me chulearon la camisa a muchas personas. Está padrísima, no sé si se ve en pantalla, pero la verdad es que está como muy dinámica, muy fashion, ¿no? No sé de qué es, pero nos parece que es muy interesante. Yo digo que es de confeti. Pero es muy colorida también. Me gusta mucho, ustedes pueden encontrarlos a través de las redes sociales, ellos son nuestros amigos de abarrota de diseño que ayer estuvieron con nosotros, ya que están festejando el tercer aniversario de haber creado esta increíble marca que está dando la vuelta por diferentes estados de la República Mexicana. Búsquenlo en sus redes sociales si quieren aprovechar alguno de los productos, además de todo, seguramente promociones que van a tener en este tercer aniversario, desde las libretas, las agendas, los cuadernos, el chocolate, el mezcal, todo lo que entiendan. Claro, lo pueden conseguir a través de sus redes sociales y también, a través de las tiendas en donde distribuyen sus productos. Así es, sin duda, es un producto 100% oaxaqueño, con mucho estilo, con mucho colorido también. Y creatividad, exacto. Los chicos de abarrota de diseño están increíbles. Le agregan siempre como ese toque único, ese toque popular y ese toque oaxaqueño, ¿no? Ayer comentábamos con ellos que nunca olvidan sus raíces oaxaqueñas y sin duda en todos sus productos, siempre va a ese sello de hecho en Oaxaca. Y como nosotros nunca olvidamos estar de buenas, si están ustedes viendo en este momento, no se despeguen. Recuerden que estamos de 10 de la mañana a 11 de la mañana y nos falta mucho tiempo para informarlos y divertirlos. También recuerden que nos pueden ver a través de la página de internet www.mbmtelevisión.com. No estamos transmitiendo en Facebook, pero vamos a recuperar la señal para que ustedes estén al pendiente de nuestras redes sociales también, ya que, bueno, por algunas cuestiones Facebook a veces no permite compartir algunas cosas, pero vamos a solucionarlo para que también la gente que no nada más está en Oaxaca, sino en la que no vea en otras partes de la República, como en Guerrero, que nos comentabas ayer, Melissa, que nos ve desde Suiza, Alemania, entonces para que... Internacionales. Claro, por supuesto. Aquí no nos andamos con pequeñeces. Así que sigan al pendiente. Y sobre todo, pues, ahorita que estamos totalmente en vivo en la página oficial de MBM, que es www.mbmtelevisión.com, ahí sin duda siempre vamos a estar en vivo, ahí también nos pueden localizar, pero ha llegado el momento de ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más información aquí en su programa De Buenas. ¡Ya es, no le cambies! Así es, amigos, regresamos a De Buenas, pero no se pueden perder en un rato más la excelente entrevista que le vamos a tener al nutriólogo Carlos Granado y a Daniela del Real, participantes del reto BeFit. Las 10 con 11, regresamos a De Buenas. ¡Suscríbete al canal!